¿Qué tal? Mi gente de YouTube. El presidente de Pakistán apabulla a la Unión Europea y a la OTAN. En menos de dos minutos. Les deja claro que no se meterá con Rusia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo war on terror teror que hemos tenido un tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos?